El plan alimentario integral debe acompañar a un proyecto de desarrollo, mirá que definición. ¿Quién está diciendo esto? Nada menos que Arturo Navarro. Años de campo con Arturo Navarro por Cadena 94.9 de tu lado. Hola Arturo, buen mediodía de martes. Muy buen día. Antes de ir al tema que nos convoca, pesadito, ¿no? La jornada. ¿Cómo estamos con las lluvias, particularmente para el sector? Sí, hay problemas en algunas zonas. Realmente no ha sido un año normal, ¿no? Pero tampoco nada grave como para cambiarle sustancialmente. Se ha chichado un poco alguna producción, que es especialmente la que se está cosechando ahora. Pero bueno, el tiempo es parte de la estrategia del productor. Esta inversión a cielo abierto que le llevamos en el campo, siempre el riesgo climático está. No hay mucho para hacer eso, se ha hecho muy poco en política, pero bueno, el productor es siempre mirando al frente. El plan alimentario integral debe acompañarse a un proyecto de desarrollo. Lo escuchamos con mucha atención. Claudio, me parece que hay un debate casi politizado del tema del problema alimentario que tiene el país. En realidad es un pobreza e indigencia, que me parece que no se está tomando con toda la dimensión de lo que significa, ¿no es cierto? Un plan alimentario integral. Yo estoy hablando de los países de desarrollo. Estados Unidos tiene el 10% de sus habitantes, 33 millones de habitantes, casi un poquito, casi la población argentina, que tiene la salud alimentaria. ¿Qué es lo que tenemos que sacar el cuerpo? Tenemos que enfrentar esto, pero hay que enfrentarlo en diferentes estrategias. Hay un tema coyuntural, posiblemente Alberto Fernández está en eso, pero también tiene que pensar en el mediano plazo y pensar en el largo plazo desde el punto de vista que para achicar las necesidades de todos los que están en condiciones insatisfechas, en su alimentación y en su calidad alimentaria, tenemos que mejorarnos, ¿no es cierto?, el trabajo. Por eso es fundamental un proyecto de desarrollo que esté acompañado siempre por una política alimentaria, porque es lógico que así sea, inclusive los cambios de reglas de juego, los cambios de reglas laborales, dejan a mucha gente afuera y uno no lo puede tirar, ¿no es cierto?, de la cuneta. Lo tiene que acompañar a todos y esto es dirigente para ese dirigente. Esa es la ventaja de los hechos. Yo creo que acá es muy importante hacer esta ecuación, saber que el consumidor, estamos pensando en eso, por lo menos en el sector agropecuario, yo lo pienso, no veo a la agroindustria trabajando en conjunto, son meros espectadores por ahora de lo que está queriendo hacer el gobierno, no sé si lo va a hacer todavía, si lo han criticado los protagonistas que invitan, yo creo que están faltando mucha gente que sabe mucho de esto, inclusive acá hay un tema estratégico, usted sabe, Claudio, que se desperdicia entre el 30 y el 40% de alimentos que se producen, antes de llegar al consumidor, y en el caso de la gordura y fruta es superior a esto, me parece que hay que atacar por ese lado también. Yo creo que acá, para cerrar, le diría que la definición es que al campo no le pueden cargar más impuestos, sino que generan más producción para exportar y al mismo tiempo abastecer más barato y mejor el consumo interno, a los intermediarios, comerciantes y todo ello, no es un tema psicológico la inflación. La inflación es algo que existe por el déficit fiscal, por el excesivo gasto público, que esto hay que cortarlo, y si no, el comerciante tiene que atenerse a actualizar los precios, a anticiparse, porque si no pierde su capital. El gobierno tiene mucho para hacer, los alimentos tienen el 40% de impuestos, y esto realmente habría que eliminarlos, por lo menos en lo que es la tarjeta que dijo Danilo Arroyo, que serían 2 millones de tarjetas, para que realmente el gobierno aporte también, no quiere gastar el público, pero bueno, que no siga cargando impuestos los alimentos, y le baje ese 40% de alimentos, y entonces me parece que mucha más gente va a comer. Arturo, la sociedad rural está rechazando la vuelta de las retenciones y está pidiendo ajuste tanto a nación, provincia y municipios, ¿no? En torno a las expectativas de aumento a las retenciones, o a algún tipo de retención, ¿qué información se puede recabar hasta el momento? La información es lo que está hablando ya, lo dijo en página 2 a Fernández, que no tiene más remedio que subir las retenciones. Lo que le están pidiendo a todos los sectores, no es solamente la rural, no digo todo, hay algunos que han dicho que, bueno, que nosotros no somos igualistas, como dijo Cargá, y no tendría problemas que les suba, no sé qué pensarán sus productores o dirigentes, pero me parece que lo que tenemos que cambiar un poco la bolsa, por eso yo fui al título, realizamos un proyecto de desarrollo que acompañe un plan alimentario, porque inclusive si seguimos con un plan alimentario no va a alcanzar para todos, porque inclusive van a tener restricciones en la producción porque si suben las retenciones mucha gente va a dejar de producir y hay que facilitarlo, ¿no es cierto?, todo lo que es la cadena de distribución, que por lo menos lo que es agricultura familiar, en muchas partes, aparte, en Brasil, gran porcentaje de eso fue al plan alimentario, y acá nada se ha dicho de esto, yo no pretendo que este gobierno lo diga en el primer día, hay que trabajar en la emergencia, hay que acompañar, pero no podemos quedarnos con esto como algo definitivo, por eso la rural, su pregunta, rechaza como ha rechazado siempre, pero me parece que lo que está faltando es ese plan alimentario y ese plan de desarrollo hecho por el agroindustria para el país, no para el sector agropecuario solamente, y donde nosotros tenemos un rol protagónico para esta demanda de la sociedad. Arturo, un abrazo, que tenga una buena tarde. Gracias a todos por su espacio, un abrazo. Bueno, ahí estaba don Arturo Navarro. Años de campo, con Arturo Navarro, por Cadena 94.9, de tu lado.